qué tal mike buenos días chicas como están agradeciendo por este curso de oratoria y presentaciones eficaces online como nos hace saber que se llama tu sistema de curso mike ha sido eficaz para mí ha sido divertido en ocasiones también y bueno pues de alguna manera me sirvió bastante para esta presentación que en lo personal también tuve la oportunidad de dar en conocer mat y muchísimas gracias gracias espero que con la práctica definitivamente se vaya puliendo mayormente el hablar en público es importante para nuestro liderazgo para este tipo de trabajo y misión que desempeñamos como líderes de poder tener esta herramienta adicional en nuestra nuestra carrera de líderes muchas gracias hasta muy pronto dios les bendiga gracias mike bye bye